Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y estamos, bueno, pues con más información sobre esta nueva temporada, primera temporada del año 9 Ya puedo decir esto porque ya sé dónde estoy, me he situado Cosa que antes no sabía porque no sabía ni en el año que estábamos, así que imaginarse, ¿no? Bueno, chavales, tenemos información sobre la nueva temporada Esta temporada que ya sabemos el nombre, pues desde hace dos días o así, un día Esta temporada, que no me acuerdo cómo se llama, por cierto, The Adly Omen, la verdad Y, bueno, aparte de este tuit, también tenemos otro que lo pusieron ayer, si mal no recuerdo Donde, pues, bueno, hacen un poco de spoiler de lo que se puede venir con esta primera temporada de este año 9, ¿no? Aquí tenemos un, bueno, un escudo, el escudo de Blitz, al final esto, este cambio ya sabemos cuál es Todos los hemos, todos lo sabemos, todo el mundo que ha jugado este año 8 sabe el cambio de los escudos Y el rework de los escudos que se le iba a hacer este año pasado, bueno, este año en el que estamos En este año 8 de 06, que al final no ha terminado llegando, por X o por Y, no tengo ni idea Echarle las culpas a Ubisoft, yo no tengo ni idea, la verdad Es una completa estupidez que esto no haya salido ya Y por lo que parece, esta temporada sí que termina llegando Así que, amigos, tendremos cambios en los escudos Cambios que ya sabemos y que ya vimos en su día, incluso gameplay De cómo van a terminar siendo los escudos Gran parte de ellos, tenemos a Montaña, tenemos a Blitz Bueno, veremos a ver, veremos a ver cómo termina saliendo esto, la verdad Y si os termina gustando, os recuerdo que la revelación de esta temporada es el día 24 de febrero Así que tendréis todo el contenido disponible en mi canal de YouTube Sobre esta temporada, ese mismo día, ¿vale? Ya sea por diferentes tipos de vídeos Pero bueno, vais a tener contenido en el canal Vais a tener, muy probablemente, contenido en TikTok Vais a tener contenido, vais a tener contenido Esto me llena de orgullo, de felicidad La madre que me parió, tío Porque ya tengo cosas para hacer, o sea, tengo contenido, tío Ya, o sea, Dios mío, algo nuevo, ¿sabes? O sea, que no sea mucho, pero por favor Aire fresco, la verdad Nada, y esto es otro, bueno, otra Otro caramelito que nos dieron ayer, antes de ayer Sobre lo que se puede llegar a venir en esta próxima temporada Donde ponen, bueno, la mira holográfica No sé si le harán un cambio a las miras No sé si le van a hacer un rework a las miras Ya sabéis también que esto no es la primera vez que lo hacen Han hecho ya varios cambios en las miras Bueno, en R6 La verdad no es nada nuevo Así que veremos a ver si se viene un cambio Otro cambio más para todas las miras O para alguna mira en específico En esta nueva temporada Así que nada, chavales, poco más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo informativo Un vídeo, pues para que sepáis un poco Pues no son filtraciones Al final estos son tweets Del propio Ubisoft Donde, bueno, hacen un poco de spoiler De lo que se puede venir en esta próxima temporada Así que lo tenéis por ahí disponible ¿Vale, chavales? Un placer como siempre Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Cualquier duda Ya sabéis Seguidme en todas mis redes sociales O ponerme aquí abajo un comentario interesante ¿Vale? Nos vemos Chao, chao Adiós Adiós